Entonces tú no sabes quién yo soy Este año termina con el chelo en una caja Yo mismo iré al velorio para hacérmele una paja 30 simpatos desde arriba del Yamaha Y ahora su cuerpo está frío como la Sierra Nevada Parece merenguero, siempre anda con una banda Tú no eres Brian Mayer pa' frenar con esa ganga, bro Te vine a coger de samba, traje 200 condones Prepara tu culo pa' aguante esta tanda Tragedia como el 11 de septiembre en Nueva York Cuando los terroristas implantaron el terror Al cuero de Chelo Char le traje su baby doll Su cuerpo está reventado, hay que inyectarle más formol La perra ten calor y este perro tiene seso Se lo estoy metiendo al chota hasta que vomite los sesos Que tú eres millonario, te amo claro de eso Porque te le diré a millones de gente por un par de pesos Espero que cuando tú frenes a mi discoteca Compre par de botellas porque allá no damos beca Métete aunque sea 20 mil en los bolsillos Pa' que no pase vergüenza, di que con la mesa seca Eso si puedes entrar porque tengo un arsenal Delincuente del penal arriba de meganitro Eso por si la moca te quieres emocionar Ellos la van a ratillar y te la saquerán por litro Soy el ministro de Opa Pública La calle la controlo que soy lo más picante de la república Es que tengo una letra única y quieren crucificarme para jugarla a los dados por mi túnica Un rana que se llama Chelo Que descaradamente me reten una entrevista para un duelo tú Muere y en blue así que baja de ese vuelo Ahora tu cuerpo está hiriendo por más que le metan hielo La vaina taja, la gente quiere entrar Lo exige el público que tiene la necesidad Busca en cadenes de locos de amarrar Estaba muerto y te desenterrra pa' volverte a enterrar Te están comiendo los gusanos Hace más de una década que ya tú no eres rap dominicano Ya no hay fanaticada, reciclan tu trayectoria Y lo poco que queda ya te sacarán de su memoria Porque tú eres una escoria, rana, cuerito barato Y todavía debes tu casa, eligió y eurimato Quiere que te siga dando datos, firmo con lo americano Y no habito beneficio de ese contrato A pesar de que firmaste, sigue con la misma olla Pareces un mercadero con un sueldo de cebolla Te dejo listo, Kirino, aquí también se te degolla Aunque vengan con el ejército de Troya Mira a tu hermano papo, que siempre ha estado aquí y yo contigo Porque tú no le has dado todo lo que ha merecido Fueras rico si le dieras todo lo que ha prometido Pero como el gobierno trabajas con el olvido de tu gente Soy quien dice la verdad de frente Te metimos en una caja por querer ser delincuente No fue para eso que tu madre te crió desde pequeño Lo que pasé que eras muy impertinente Casi dos semanas pa' soltar tu tiradera La cual me permitió que acabara con tu carrera Tráiganme ramo de rosa para esta ramera Por que a años te sacan del coro de Will Panamera Ahora me llaman Freddy Krug el asesino Porque lanzo tu cabeza como ficha en el casino No puedo cortar lo que dijo el vecino Que tu cuello no es de oro y tiene los diamantes chino El pueblo lo sabe que no estás a mi nivel Que tú lo hiciste por orgullo porque quieres poder Pero ellos están claros que tú nunca vas a poder Y para mí no eres el jefe, eres el chota del cartel La vaina está jala, la gente quiere enra Lo exige el público que tiene la necesidad Buca en cadena este loco, te ha de amarrar Te pusimos el millero pero no corriste a na' La vaina está jala, la gente quiere enra Lo exige el público que tiene la necesidad Buca en cadena este loco, te ha de amarrar Estaba muerto y te desenterré, va a volverte a enterrar Ya, está bien ahí Esto no es un show Es una maldita película Entonces tú no sabes quién yo soy Gimico Ultra Mega Luisito Produciendo Gichu El Cibernético Ultra Mega Music Jepel Promocción Mos One en la familia In and Cap Music Jepel Promocción Jason el Mono Plana Sustancia Starlin Javier Brrrr Que le trata de retre Giz Emal R.I.P. Monty el Megadivo Quemado feo Como le dice el Whitney Jejeje Constella Destella Dynamo Cierre Taster Sustinha Meo Agape